Uno, dos, tres, ¡acabando! Perdóname mi amor, perdóname, no debí lastimarte jamás Mi corazón te está llamando a gritos, porque así solo podría amar De rodillas te prometo no volverte a lastimar Y déjame demostrarte que lo que digo es verdad Villavicencio, Bogotá, Cali, Medellín y toda Colombia entera cosa Con Wilson Prieto